En esta ocasión nos encontramos por acá en Molina, Molina Jiménez del Teguto Zacatecas, que venimos a traer los bolos aquí con los niños. ¿Cómo están niño? ¿Hoy es baja a la escuela? ¿No? ¿No eres de aquí? Sí, estás de vacaciones. ¿Y tú también? No, yo no estoy aquí. ¿Y cómo te llamas? Emiliano. ¿En qué año vas Emiliano? En Sexto. Está bien, y adelante. ¿Y aquí con quién tengo el gusto? Con Leonila Telles. ¿Algún saludo que guste, mandar unas palabras? Especialmente a ustedes que nos vienen a ayudar. Muchísimas gracias. Sí, no, es un placer. De mi parte es un placer estar aquí con ustedes, que es por primera vez que conozco aquí este lugar. Qué bueno. Y este, me da gusto poder estar aquí, poder ser parte de las personas que hacen todo esto. Muy bien. ¿Cómo estás señora? Muy bien ella, gracias. Oye, ¿cómo se llama usted? Heriberta Alvarado. ¿Alguna palabra, algo que gusta compartir de esto que está por, que venimos a ustedes a visitarla? Pues no, no tenía pensado decir nada, no más que muchas gracias por su besito. Pues un saludo a las personas que la miran. Pues sí, si alguien me mira por ahí. Gracias. Y a ver, ustedes niñas, ¿cómo se llaman? Jacqueline, Melanie. ¿Y son de aquí? Yo sí, yo sí, yo soy de Estados Unidos. Oh, ¿de qué parte vienes? ¿De Denver? Ah, sí, de Denver. ¿Y tú cómo te llamas? Melanie. ¿Y en qué año vas tú Melanie? ¿En qué año vas? ¿De qué? ¿De escuela o no vas a la escuela? Voy en tercero. Oh, está bien. ¿Te gusta la escuela? Un poquito. No tanto, ¿verdad que no está tan buena? Pero pues ni modo, tienes que estudiar porque para ser alguien en la vida. Y no, vamos adelante. ¿Y este, con quién tengo el gusto por aquí? Con Liliana Robles. ¿Y usted Liliana, cómo está por acá? Pues bien. Este, algunas palabras que gustó mandar. No, pues gracias por venir a visitarnos aquí. Por los regalos, por los ayunados. Sí, no, de mi parte gracias a Dios y a las personas que están haciendo que esto sea posible. Un gusto de estar con ustedes. ¿Y aquí con quién tengo el gusto? Con Liliana Herria. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y pues, mucho gusto. Y aquí tenemos Santa Claus para los niños y si gustan arrimarse con Santa Claus. Y no, pues aquí este, un gusto de estar con ustedes, todas las personas de aquí de Molina. Un gusto de traer aquí a Santa y todos los niños que, que son pocos niños, pero este, se miran que están contentos aquí con Santa Claus. Y esto es lo más importante, poder, este, formar parte para que, para que se lleve esto a los lugares más retirados, como, por ejemplo, aquí Molina, que está un poquito retirado de, de Jiménez del Teúl. Pues, este, un gusto y, y saludo a todas las personas que, que están patrocinando todo esto. Y Lupe, si me haces favor de decir algunas palabras. Este, pues, como cada año, este, le estamos, le estamos, este, traiendo su bolo, de parte de, pues ya ve que siempre se los manda Vero Hernández. Pero ahora, este, la apoyaron las candidatas Chacha Chávez y Casilda Contreras, también en apoyo con, con Casilda. Este, les hicieron llegar su aguinaldo para decirles una feliz Navidad y un próspero año. Gracias. Muchas gracias. Y, pues, un aplauso a todas esas personas que, que están haciendo que todo esto sea posible. Y, este, disculpa, aquí, ¿con quién tengo el gusto? Yo soy Alma. Y Alma, tú eres, formas parte del grupo. Del grupo, sí. Este, algún saludo que gusten, mandarle a las compañeras, a las personas que hacen que esto sea posible. O, tú, ¿qué crees? ¿Qué opinas de, de esto que se está haciendo por aquí con ustedes? Pues, solo agradecerle al grupo de Corazones Unidos por habernos venido a visitar otra vez y darles sus aguinaldos a los niños. Y, ojalá, y Dios los ayude para que el año que viene, regrese. Pues, de mi parte, un gusto y esto para todas las personas que están haciendo que esto sea posible. Este, este, felicidades y que, como dice aquí Alma, que esto se siga haciendo, que pueda seguir siendo cada año. Si fuera posible, pues, más pronto, pero si no, cuando menos cada año traer aquí a Santa Claus con, con todas las personas que se encuentran por aquí. Ay, de mi parte, una gana, y Dios los ayude para que el año que viene, regrese a Santa José. Vida mía de mis amores, que me digan lo de qué. Vamos a un banco. Y a ver quién ganó, qué le vamos a dar a la ganadora. ¡Corran, corran, corran! ¡Ah, acá está el otro! ¡Ah, acá está el otro! ¡Ah, acá está el otro! ¡El que sigue! ¡Sale, maestro! ¡A ver, al ganador! ¡A ver, al ganador! ¡A ver, al ganador! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!